Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a dividir entre dos cifras desde cero, así que vamos a ello. Antes de aprender a dividir entre dos cifras, vamos a dejar claro, vamos a recordar qué es la división, aclarar el concepto. Aquí tenemos 12 bolitas y aquí tenemos expresada la división 12 entre 6. Dividir es averiguar cuántas veces cabe el divisor en el dividendo, en nuestro caso cuántas veces cabe el 6 en 12. Veamos aquí, vamos a ir agrupando de 6 en 6 y lo vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podemos observar que entonces, en nuestro caso, el 6 cabe dos veces exactamente en 12, por eso el resultado sería 2. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo haríamos el algoritmo de esta división, el proceso, los pasos? Diríamos, vamos a buscar en la tabla del 6 un número que al multiplicarlo nos dé 12 o se acerque lo máximo posible sin pasarse. Entonces, vemos, pensamos y exactamente encontramos un número que es el 2, que al multiplicarlo, 6 por 2 nos da 12. Pues escribimos aquí el resultado, hacemos la resta, 2 a 2, 0, 1 a 1, 0 y observamos que aquí tenemos el resultado que es el cociente y el resto que es 0, lo cual me indica lo que acabamos de observar visualmente, que el 6 cabe exactamente dos veces en 12, está contenido en 12 dos veces. Después de practicar bastante este algoritmo, algunos ya hacen algún cálculo mentalmente y puede hacer, sin ningún problema, esta división, algunos lo hacen ya directamente así, con algún paso mentalmente. Buscamos en la tabla del 6, el número que al multiplicarlo nos dé 12, 6 por 2, ese 12 de resultado me lo quedo en la cabeza, lo hago mental y pienso, del 12 al 12, ¿cuántas van? 0. Pues ya escribo aquí directamente el resultado. ¿Veis aquí la diferencia? Es eso, que esta resta la hemos hecho mentalmente. Cualquiera de los dos procesos, depende del que te hayan enseñado o el que ya estés habituado, usarás uno u otro. Pero, ¿qué pasaría si tengo que dividir 15 entre 6? Tengo que seguir pensando cuántas veces está contenido el 6 en el 15. Vemos ahora aquí 15 bolitas, vamos a pensarlo, venga, también. Agrupamos de 6 en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora 3. El resultado sigue siendo 2. Dos veces está contenido, pero hay 3 bolitas que sobran. Tengo que indicar lo resto, lo que sobra es 3. ¿Cómo sería el algoritmo en este caso? Igual que antes, buscamos en la tabla del 6, un número que al multiplicarlo me dé 15, o sea, acerque a 15 lo máximo posible sin pasarse. Pensamos, 6 por 2 me da 12, 6 por 3 me da ya 18. El 3 ya no vale, porque se ha pasado 6 por 2. ¿Cuánto me da 12? Lo pongo aquí, restamos y de 12 a 15, 3. ¿Veis cómo acabo de escribir lo que hemos hecho aquí, lo que hemos visto en el dibujo? Esto quiere decir que el 6 está contenido dos veces en 15, pero no exactamente. Me han sobrado 3. ¿Cómo haríamos esta división haciendo esto mentalmente? Pues igual, ¿verdad? Lo único que sin escribir la resta. 6 por 2 diríamos 12, lo pensamos, lo dejamos aquí, no lo escribimos, y de 12 a 15, 3. Y escribimos directamente el resultado de la resta. ¿Veis? Llegados a este punto, es muy importante recordar también que la división es la operación inversa, la multiplicación, y eso nos va a ayudar a poder comprobar que nuestras divisiones están bien hechas, con la prueba de la división. Si nos fijamos en nuestro dibujo con nuestra división realizada, lo que nos está diciendo es que el 6 está contenido dos veces en 15, con un resto de 3, es decir, han sobrado 3 bolitas. Lo que quiero decir, para comprobarlo puedo decir, ah, entonces tengo 2 grupos de 6 cada uno, 2 por 6 es 12, más esas 3 bolitas de fuera, me dará el total de bolitas que era el dividendo. Y de ahí es donde viene la prueba de la división, que nos dice que el divisor por el cociente más el resto me dará el dividendo. Vamos a verlo, divisor 6 por cociente por 2, más ese resto, esas bolitas que me sobraban, efectivamente 6 por 2 es 12 más 3, me da 15, me da el dividendo. Esta división está bien realizada. Es importante aquí que para que la prueba funcione como una verdadera prueba de que tengo hecha, bien hecha la división, el resto sea menor que el divisor, porque fijaos lo que voy a hacer aquí, una cosa muy interesante, 15 entre 6, imaginaos esta situación, que alguien puede hacer esta división, se pone a hacer la prueba y resulta que cuando hace divisor por cociente y le suma el resto, le va a dar el dividendo. 6 por 1, 6 más 9, 15, madre mía. Entonces alguno con esta prueba puede decir, ah, qué bien, tengo bien hecha la división y en realidad no está bien hecha. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir. Para pasar a hacer la prueba y que la prueba no confirme que tengo bien hecha la división, es importante que el resto sea menor. ¿Por qué? ¿Qué estoy diciendo aquí? Estoy diciendo aquí que el 6 está solo contenido una vez, solo una vez, fijaos, y sobran cuántas bolitas, 9. Pero es que en estas 9 bolitas ¿puedo hacer otro grupo de 6? ¿Puedo contener de nuevo el 6? Claro que sí, lo puedo contener otra vez, estas 6. Pero el que haya hecho esta división no las está conteniendo, está realizando más esa división. Lo entendéis, lo importante que para hacer la prueba nuestro resto sea menor, entonces tendremos bien nuestra división. Así que, ojo con esto, muy importante. Cuando trabajamos con números pequeños, es más fácil encontrar cuántas veces está contenido el divisor en el dividendo, pero cuando los números son así de grandes, ¿cómo puedo yo saber cuántas veces está contenido el 23 en este número tan grande? Pues el primer paso de este algoritmo, de estos pasos que vamos a ir siguiendo para resolver la división, va a ser ir fragmentando nuestro dividendo en números más pequeños, que nos vaya ayudando a encontrar cuántas veces está contenido el 23. Entonces el primer paso es, si tengo aquí dos cifras, voy a fijarme en las dos primeras cifras y voy a hacer aquí la tabla del 23. La voy a escribir para que me ayude. 23 por 0, 23 por 1, 23, 23 por 2, vamos haciendo toda la tabla, el 0 al 9. Bien, con esto voy a tener claro qué resultado me da cuando multiplico 23 por 1, por 2, por lo que sea. Entonces aquí tengo 56, tengo que buscar en la tabla 23, es decir, pensar por qué número, qué número al multiplicarlo por 23 se va a acercar a 56, o me va a dar 56, pero sin pasarse. Entonces aquí vemos que si lo multiplico por 2 me da 46, si lo multiplico por 3 ya se pasa, entonces pondré por 2. ¿Y cuánto me da? 46, pues lo pondré aquí y haré la resta. Resulta que me da 6, 6, 0, 4, 5, 1. ¿Veis? Entonces me he centrado en esta, en este caso, en la centena y en la unidad de millar. Bajamos la cifra siguiente, que es la decena. Y ahora me centro en buscar en la tabla del 23 el que se acerque a 107. Busco, busco, busco. ¿Es por 4? Pues digo, por 4 me va a dar 92. Vamos haciendo aproximaciones, como veis. Hacemos la resta. 7, 2, 5, a 9, a 10, llevo una, llevo una, genial. Ha dado 15. Y aún hay otra cifra que tengo aquí, la bajo. Y ahora voy a buscar en la tabla del 23 el que más se acerque a 152. Lo tenemos aquí, porque este ya se pasa, pues por 6. me da 138. Pongo la resta, hago la resta. 8 a 12, 4 me llevo una. 4 a 5, una. Y ya tendría finalizada mi edición porque ya no hay más cifras aquí. ¿Y esto qué quiere decir? Que el 23 está contenido 246 veces con un resto de 14 en 5.672. Podemos hacer la prueba, por supuesto, como hemos dicho antes, porque además sabemos ya que nuestro resto es menor, pero ya podemos hacer la prueba. Multiplicamos 246 por 23. 3 por 6, 18. Me llevo una. 3 por 4, 12. Más una, 13. Me llevo una. 3 por 2, 6. Más una, 7. 2 por 6, 12. Me llevo una. 2 por 4, 8. Más una, 9. Y 2 por 2, 4. Hacemos la suma. 8, 3 y 2, 5. 9 y 7, 16. Me llevo una, 5. Y acordaos de suma. Aquí he multiplicado, ¿vale? Cociente por divisor. Sumamos ahora resto. Que es 14. 8 y 4, 12. Me llevo una, 5 y una, 6. Más una, 7. 6. Y efectivamente vemos que nos ha dado el dividendo. Tenemos bien realizada nuestra división. Pero este algoritmo lo podemos expresar de una forma más reducida o una vez que ya hemos practicado esta manera el siguiente paso suele ser hacerlo de esta otra que voy a expresar aquí que es más reducida haciendo esas restas mentalmente. Entonces el primer paso lo haríamos igual. Nos centramos en estas dos cifras y pensamos que número al multiplicarlo por 23 se afecta a 56. Pero lo vamos haciendo de cifra en cifra no con todo el 23 es decir busco en la tabla del 2 el que se acerque a 5 porque vamos haciendo aproximaciones. Entonces por eso a veces aquí hay que borrar. Entonces diríamos vale pues 2 por 2 me daría 4 y 2 por 3 me da 6 ya se pasa entonces pongo el 2 por 2. ¿Vale? Y empezamos a multiplicar ahora por las unidades porque vamos a hacer el resultado de multiplicar 23 que aquí lo escribimos porque lo tenemos lo vamos a hacer mentalmente. Entonces vas a pensar 2 por 3 es 6 a 6 pero ese 6 ¿veis? viene de aquí va a ser este 46 lo estoy haciendo todo mental. ¿Vale? 2 por 3 6 estoy por las unidades me voy a las unidades de aquí a 6 0 ahora 2 por 2 4 a 5 1 ¿Veis? Entonces aquí he hecho mentalmente todo este proceso y he escrito solo el resultado. ¿Veis? Ahora bajo la cifra siguiente y ahora busco la tabla del 2 las primeras cifras el que me dé 10 y diríamos 2 por 5 ¿verdad? Pero mirad lo que va a pasar multiplicamos por las unidades 5 por 3 15 a 17 2 pero es que me llevo una del 17 5 por 2 10 más 1 11 me he pasado Entonces borraríamos el 5 y diríamos es que con el 5 23 por 5 me da más de 107 que es lo que por eso he tenido que por eso se me pasaba me daba 11 ¿no? Entonces bajamos y decimos no es que no tengo que multiplicar por 5 tengo que multiplicar por 4 4 por 3 12 a 17 5 me llevo 1 4 por 2 8 más 1 9 y de 9 a 10 1 ¿veis? Entonces ahora me da aquí el 15 que me daba de esta resta pero veis todo este proceso mental con este método lo estoy escribiendo todo luego después de practicar este método seremos capaces ya de entender este mucho mejor bajamos el 2 ahora buscamos en la tabla del 2 el que se acerque a 15 sería 2 por 7 pero si probáis se va a pasar entonces decimos 2 por 6 6 por 3 18 a 22 4 me llevo 2 el 22 6 por 2 12 más 2 14 y de 14 a 15 1 ¿veis? hemos llegado exactamente al mismo resultado pero aquí hemos tenido que hacer muchas operaciones mentalmente por lo tanto el que le cueste este método que haga este no pasa nada es verdad que al principio podemos dedicar más tiempo a escribir toda la multiplicación pero vamos más seguros más directos os invito ahora a parar aquí el vídeo realizar esta división y luego continuar para ver si la habéis hecho bien yo resuelvo esta división en 3 2 1 vamos a ir yo ya he realizado el primer paso como veis he multiplicado 76 por 0 por 1 por 2 así hasta 9 segundo paso vamos a fragmentar nuestro número con 2 cifras no nos es suficiente porque tiene que ser mayor o igual que el divisor entonces si no nos es suficiente con 2 cifras ampliamos a 3 cifras bien entonces ahora buscamos en la tabla de 76 que número al multiplicarlo por él se acerca a 520 y vemos que es si lo multiplico por 6 que me da 456 entonces se lo resto hacemos la resta nos da 64 bajamos la cifra siguiente y ahora buscamos en la tabla de 76 el 643 que sería al multiplicarlo por 8 el que más se acerca sin pasarse nos da 608 lo restamos bien bajamos la cifra siguiente tenemos aquí un 9 y ahora buscamos el que más se acerca a 359 a ver a ver sería este por 4 resulta que por 4 nos da 304 hacemos la resta y ya terminamos aquí porque no tenemos otra cifra y podríamos decir entonces que el 76 está contenido 684 veces en este número pero no exactamente porque nos sobrarían 55 y hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y comparte suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y directos que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo